Profe, Profe Estamos presenciando en este instante el puente de Guamblán hacia el barrio El Castillo acaba de llevárselo la corriente fuerte que acaba de venir del lado de, como ya lo habían anunciado los compañeros del lado del plan de grama pueden observar hace unos segundos en este momento que el puente ha sido derribado por la creciente fuerte del río de Guamblán